Soy el Obispo Manuel Acuña de la Iglesia Carismática Luterana en la Argentina. Muchos me han pedido que comparta la experiencia que como exorcista tenemos en nuestra Iglesia. Una oración de poder. Quiero que usted repita conmigo, contra todo maleficio, la siguiente oración. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre, rompo toda maldición, pacto, sello, lazo oculto, causa de enfermedad, maldición genética, hechizo, brujería, maleficio, conjuro o sortilegio, encantamiento o ensalvo. Todo lo hecho con animal, vegetal, mineral, fotos, hilos de colores, esencias humanas, alfileres, tierra de cementerio, trabajo de umbanda, quimbanda o macumba. Todo lo hecho en el aire, el agua, el fuego, la tierra o el éter. Atado, enterrado o sumergido, en contra mío o de mi familia. Todo lo hecho por ser encarnado o desencarnado, en lo oculto o en lo público. Enterrado, atado o sumergido, cerca o lejos de mí. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre, ahora mismo rompo, deshago, desato, anulo y nulifico. Derribo para siempre y rompo toda cadena de maldición generacional sobre mí y sobre mis descendientes. Ahora mismo lo declaro por el poder de Cristo Jesús. Reciba usted la bendición de Dios que viene a través de esta oración. Repítala con confianza tres veces. Agréguele al Padre Nuestro y sepa que la bendición de Dios y el poder del Espíritu Santo van a estar entrando a su vida para que usted pueda romper todo mal y todo daño. Le deseo lo mejor, una vida llena y abundante, rebosante de toda clase de bendición, justicia, paz, prosperidad, abundancia, trabajo y salud física, espiritual y emocional. Que usted reciba toda felicidad y que las bendiciones postergadas en su vida, por envidia o daño, ahora mismo queden rotas y usted alcance a tener la victoria en todo lo que anhela y espera para usted y su familia. Lo deseo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.